¡Mil felicidades a la regional Tarija Red 1 Sur Comunicación Integral por su tercer aniversario! Que sigan cosechando logros y que Dios bendiga siempre a esta hermosa familia. ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Yo soy María Fernanda Subieta. Y yo soy Gabo Vélez Infantes y juntos nos presentamos el Mañanero Potosí. Así es, en esta ocasión queríamos felicitar al equipo de prensa y a los conductores monotomos en general que conforman el Mañanero de Tarija por estos tres años al aire. Así es, enviarles los mejores deseos y que la pasen bomba y que festejen en grande estos tres años. Y sin duda, juntos conformamos un gran equipo Red 1 Sur Comunicación Integral. Y desde aquí desearles lo mejor. Así es, sigan haciendo esta gran labor día a día. Les mandamos un beso desde Potosí. ¡Cumplamos! ¡Felicidades! Buenos días, saludos a la ciudad de Tarija en este tercer aniversario. Mi nombre es René Quispe, el realizador de la ciudad de Potosí. Saludos, queridos amigos de Tarija. Les habla la jefa de prensa de Potosí, Red 1. Pues un saludo cordial a todos ustedes y feliz aniversario en su tercer año. Espero que sigan así y sigamos mejor como Red 1. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Armando Buraña. Quiero mandar un saludo especial a la Red 1 Comunicación Integral de Tarija. Una felicitación muy especial para todos los compañeros que trabajan en Red 1 Tarija, Comunicación Integral en su tercer aniversario. ¡Felicidades y que sigan adelante!